Nicole Pilman ya está con nosotros, un aplausote nos canta ¡Bello Durmiente! Adelante Nicole Te amo Perú Y recorrieran toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio mar de tu costa Que al subir por los cerros en colores se torna Me empinaría a tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte Y en esta soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor El suelo mío Y es que es el hijo del sol El suelo mío Es un gigante que adornan sus anhelos Bello Durmiente que sueña frente al cielo Y este es su sueño Comparten Tres amadas Desnuda costa Ilusionada Exuberante la selva Apasionada Y una tímida sierra Y una tímida sierra enamorada Y es un derroche de amor El suelo mío El suelo mío Y es que es el hijo del sol El peru mío Es un gigante que adornan sus anhelos Bello Durmiente que sueña frente al cielo Y es que es el sueño Y es que es el sueño Comparten Tres amadas Desnuda costa Ilusionada Exuberante la selva Apasionada Y una tímida sierra enamorada Generoso Perú Bello Durmiente E Ocean Tres Te ¡Gracias!